Yo quiero expresar a Buenaventura a las familias de las víctimas que nosotros estamos allí con ellos, que somos totalmente solidarios y que ellos merecen la seguridad y merecen el desarrollo. Lo otro que quiero decirle a los terroristas y a los colombianos es que no se nos olvide quiénes son. Ellos lo único que persiguen es el poder, el dolor, el empobrecimiento. No nos engañemos. Contra ellos, sin tregua, vamos a derrotarlos. Lo que han hecho es canalla, cobarde, injusto, pero nuestro Estado no capitula.